Sí, bueno, pues mucho gusto a todos, Rafa, mucho gusto porque no tengo el placer de conocerlo, pero para mí ha sido un muy bonito camino, yo he de decir que soy totalmente ignorante en estos temas, totalmente ignorante, y para mí lo que le decía yo, ha sido como un camino para aprender desde donde no sé, desde donde no sé, todo lo que usted explica y cómo eso lo traslado más bien a mi vida cotidiana, o sea, sin tener yo conocimientos previos, lo que trato de hacer es cómo eso mi mente lo trata de acomodar a mi vida diaria, entonces, y pues me cae muy bien, o sea, me cae en muy buen momento, digamos, porque justo con ella he estado mucho trabajando el tema, me llama mucho todo el tema de la sanación en todos los sentidos, estoy en muchos grupos con ella, y por mi cuenta he tomado algunas otras formaciones, diría yo, que son independientes a lo que hago en mi día a día, y este libro me viene como a dar otra perspectiva desde algo que yo desconozco totalmente, que es la Torah, y cómo eso, si no, sin saberlo, lo integro desde, no sé cómo explicarlo, pero es como, me resuena, quizás hay mucha información como información que no conozco, pero al leerlo, y como la forma en que usted aborda, que además es sumamente amable, y sumamente poética, y sumamente artística, diría yo, que además de eso también me resuena muchísimo por, por lo que yo hago, y por lo que he hecho, este, me trae, ya nada más de leerlo siento que empiezo a seguir sanando, y entender muchas otras cosas, le hablaba yo a Aidee sobre el tema de Shalom, el Tikva me, no, me, ni siquiera, o sea, puedo hablar de lo que para mí tenía significado en temas de esperanza, pero ahorita es muy distinto, entonces, creo yo que para aquellos que no conocen nada, también es un libro que puede, desde otra perspectiva, o sea, nada de Atetora, pues, este, desde otra perspectiva, acercar una información que, que llena el corazón, diría yo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Qué privilegio enorme. Gracias, gracias. Qué privilegio enorme escuchar tus palabras. Si para eso escribimos el libro, ¿qué más se puede pedir? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem.